El mundo Llega hoy Inici Veo, veo que en un sol este duro toqueteo Veo, veo que ella es tuyo y yo creo Veo, veo, veo que ella es tuyo y yo creo Veo, veo que en un sol este duro toqueteo Veo, veo que ella es tuyo y yo creo Veo, veo que ella es tuyo y yo creo Entra el torneo a ganarme el trofeo Para asegurarme con pertenezo el teo Es que ella me tiene loco con su meneo Exacta, van a buscar por correo Le gusta el guineo, se chupa los dedos le mete al culeo, alcohol sin riqueo, veo que bueno llegará al pesiteo, estoy cerca ya casi, la saboreo, que los rapes me corren, en el agua me peleo, la alfateo, me gusta hacerte coquilleo, me tiene atrapado, lo sensuleo, la deseo tanto que ni pestañeo, ella es mi Julieta, yo sé si lo veo, veo veo que no soy de puro coqueteo, veo veo en ella, mucho río te veo veo, tanto que ya ni veo, la veo y no lo creo, veo veo que no soy de puro coqueteo, veo veo en ella, mucho río te veo veo, tanto que ya ni veo, veo veo, veo 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 tu cara de ángel, veo tu piel, veo tus labios me excitan, no sé qué hacer Veo tu cara de ángel, veo tu piel, veo tus labios me excitan, no se que hace Ella para mi es un fenomeno, cuando la duro su destino me fascino Me siento atrapado, me confino, sigo de ella enamorado en mi destino Uh lala, me erizo cada vez que tocas mi piel Uh lala, solo sueño que usted esté bañada en miel Uh lala, me impresiona lo que hace, todo lo hace bien Uh lala, como tú me indica, tú eres un en cien Veo tu cara de ángel, veo tu piel, veo tus labios me excitan, no se que hacer Veo tu cara de ángel, veo tu piel, veo tus labios me excitan, no se que hacer Veo, veo que en un sol este duro coqueteo Veo, veo que en ella, tu yo y yo creo Veo, veo tanto que ya ni veo, la veo y yo lo creo Veo, veo, veo que en un sol este duro coqueteo Veo, veo en ella, tu yo y yo creo Veo, veo, veo tanto que ya ni veo, la veo y no lo creo Veo, veo, súper rojo Veo, veo, veo,buh tu piel, a laCD mensajes Veo, veo, claro Ya está, pues vea, lacks una sensación Veo, ee aparezca o sindacarnya Tecnico Veo, وأbará